hola a todos mis seguidores Mif es moda y belleza agradecida con todos ustedes por todos esos comentarios tan lindos que me han dejado en este tiempo y por todas sus suscripciones es para mí un enorme placer poder continuar con ustedes y gracias a todos sus comentarios se siguen con más ganas y berraquera hoy les voy a mostrar una propuesta muy interesante de pijamas o quizás como le dicen muchos multiusos porque se pueden usar en la noche o en el día hay pijamas para todos los gustos para todas las edades y lo más importante para sentirse muy pero muy linda a todo momento así sea para ir a dormir linda y cómoda y obviamente muy fresca les voy a mostrar tres tipos o tres diseños de pijamas en pantalón shorts y batolas entonces para arrancar iniciemos con esta batola estampada en piñas talla s le queda bien a una piel blanca o a piel morena es muy fresca es corta en franela la cual hace que ni se sienta en la noche estamos con esta propuesta miren qué linda algo divertida la pueden usar jóvenes y también adulta dependiendo del gusto obviamente tiene unos un estampado muy 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 jovial es muy suave y realmente también es muy fresca también la puedes encontrar en talla s y m tengo dos propuestas interesantes para las que les gusta dormir un poco sexy pueden coquetear pueden estar con su pareja o por qué no uno mismo pero les gusta estar frescas es en satín y en encaje y es talla m y l miren qué linda esta de puntos algo más juvenil en talla l tiene una abertura en la parte de abajo y es elaborada en satín y 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 ya saben esas son las cuatro propuestas que tengo para ustedes en batolas en telas diferentes y para gustos diferentes digamos con conjuntos en short miren este miren cómo se estira suelto fresco con esta blusa queda genial que hace un conjunto super lindo también lo pueden usar con esta blusa fucsia no necesariamente tiene que ser del mismo color sino que pueden jugar ustedes con las combinaciones y este conjunto también algo juvenil es manga sisa super suave con un estampado en sus bordes como lo trae su short miren qué lindo de igual manera el resorte hace que se expanda miren tres propuestas de capris y pantalones en flores estampadas en diferentes colores todas son talla M y S para que tengan en cuenta y y Y algo que no les he mostrado para las personas de con textura grande, pueden usar este chorro. Ideal para estar muy frescas, para usarlo suelto. Este es elaborado en piel de durazno, que es muy suave su tela. Ya saben, estas son mis propuestas, espero les guste. Hay mucha creatividad, no es solo una pijama para dormir, es siempre queriendo sentirnos lindas, cómodas y felices. Entonces, aquí les dejo todas estas propuestas, espero les gusten y están a unos precios excelentes. Espero se suscriban en mi canal MIF, es moda y belleza. Recuerden, son diseños caleños elaborados en Cali para ustedes, para todos los gustos, siempre con la mejor calidad y exclusividad. Espero sigan apoyándome, sigan recibiendo esos likes que me encantan, esos comentarios a positivos y por qué no, comentarios que pueda mejorar y que me digan a mí ideas de cómo hacerlo mejor. Chao.